Por fanfarrones La quiso pegar pero no pudo Pégale Puedes hacer remate Regresa No, 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 no Pégale, pégale Ay, es que me quedé decidido Pégale Gol Ah, bonita Asistencia Te vengué, dracón Te vengué Sácala Sácala Sácalo, doctor Sácalo Esto Y al doble asalto me ayudó para rebasar Y funcionó Es que, te dijo No, no estoy ya tan acostumbrado a hacerlo Ay, bonita No, no, no Me pasó, me pasó Me pasó, me pasó Me pasó, me pasó Me pasó Me volvió a fallar Es tuya, es tuya, es tuya Dentro Estoy en Londres Soy en las Ya vi que sí Muy bien Voy, voy, voy Voy, voy Fue para allá Fue para allá Llévatela Llévatela No No, no, no Es que iba a hacer doble salto Pero ya Ya estaba muy cerca Fue para tu lado Fue para tu lado Ay 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 Vamos a ser Supercampeones Ya la juego Nada más Pero para tu lado ¿No? Para allá No, para acá Güey Es que dijiste Juega La doctora No, no, no Métela Ojalá Me quede con el freno Me quede con el freno Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Métela 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 Gracias por ver el video.